Wui, wui, wui Ok, hola gente de YouTube Aquí vamos a jugar Icecranny 4 En modo fantasma Bueno, para empezar vamos a Apuntar esta silla Vamos a recoger esta llave inglesa Vamos a chocarla contra Contra el candado Abriremos Saldremos por aquí Nos agacharemos, abriremos esto Esto también Aquí Vamos por aquí, por aquí, por aquí Por acá abajo, por aquí Vamos por aquí Abrimos las puertas Bajamos por aquí Y le robamos Esta palanca a Rot Chao Rot Hasta luego, nos vemos Ahora con la palanca Ahora con la palanca Con la palanca vamos a llevarla por aquí Y vamos a abrir Estos clavitos que voy a quitar Vamos a quitarcito Abriremos y agarraremos esto Y lo vamos a dejar abajo con Rot O abajo por donde Donde ya no está Rot ¿Cómo habrá escuchado? Ahora vamos por aquí Hola Rot Creo que por acá No, por aquí no está Bueno, vamos a buscar otra cosita A ver dónde está A ver, ahorita les digo qué es La cosita que estoy buscando Bueno, ya este es el objeto Vamos a agarrar este heladito Pegado en una vasita En algo Y vamos a llevarlo Donde está la escaladita O donde está Rot De nuevo Por aquí Y después vamos a ir a Vamos a ir a Vamos a ir a buscar un heladito Que son uno de estos Un heladito Y bueno, pues Vamos abajo Y vamos a soltar esto Por acá Y vamos a agarrar Este trofeo Y vamos a poner Esta escalera Y quitaramos Estos tornillos Ahora nos llevaremos La escalera Hacia el fondo Llevaremos por aquí El esto Nos bajaremos por acá En esta zona Abriremos esta zona Nos agachamos Sacamos esta zonita Entramos por aquí Y poneremos La silla acá Subiremos a la silla Ahí Subiremos a la silla Bajaremos esto Y ahora vamos Por el helado rosa Vamos a ver Si puedo encontrarlo Y bueno Por acá También encontraremos Otro helado De color verde Pero vamos a llevar el lado Por aquí Por aquí Vamos por aquí Ven esta moto Medio rara Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y poneremos En esta zona Tres heladitos Ya puse una Y vamos a por el otro lado Pondremos el segundo lado Tres heladitos Tres heladitos